En un país donde nuestros impuestos se vuelven nuestras culebras, en una tierra donde los corruptos brotan como hormigas, y en una patria donde las vacas sagradas siempre nos dejan como el ternero, llega Colombia, maña salvaje. Hoy las especies de la selva política colombiana nos sorprenderán nuevamente. Observamos en la hacienda del fondo una de las especies más protegidas en la reserva del Urivenado, la cabrasquilla, cuyo nombre científico es Ministrus enredadorus. Es una especie de híbrido entre varios animales. Es una cabra que se las dio de oveja para hacernos conejo. Son recursos que aportaron muchísimos inversionistas, que compraron los bonos, son los bonos, son los bonos. Esta especie ha sido atacada por una especie que viene del polo, el roguerodo. ¿Por qué les clavan unas tasas leoninas de interés a esos 117 municipios? En este mismo hábitat nos encontramos con una especie que se la pasa mugiendo todo el tiempo, la bacabal. Más conocida científicamente como Estudienbagus. Esta es una de las pocas especies que mueve más la lengua que la cola. A eso nos llevó el acuerdo de paz, acabar con la inteligencia. Una cúmula militar inservible, que todavía no entiendo por qué continúa. Siguiendo el recorrido por esta selva, nos encontramos con una de las especies que puede no ver muy bien, pero al parecer escucha todo perfectamente. El Benadetti. Lleva por nombre científico Senadurus investigatus. Es descendiente directo de la lechuza. Lechuza el celular y lechuza el fijo. El Benadetti asegura que es una de las especies más perseguidas. Lo único que veo es que como se les cayó todas las mentiras, recuerden que esto empezó con guatibonza, etcétera, resulta que ahora, ahora, buscan al sexto eslabón de la cadena para sustentar todas las pruebas que se le cayeron la semana pasada. El Benadetti es una especie afín y muy allegada a un mosquito quechusa, el geren, el gereneral guatibonza. Yo soy feliz con lo que hago, yo soy feliz con lo que hago, yo soy feliz con lo que hago. Hasta aquí mañana salvaje, porque estos mosquitos están alborotados. No sé si me están picando o me están chuzando.